¡Gracias! Se puso la vacuna obligatoria contra la fibra amarilla y se fue rumbo a Bolivia, uno de los países más enigmáticos del mundo. La ciudad de La Paz, capital administrativa de Bolivia, se sitúa a una altitud de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar e incluso está registrada en el libro Guinness de los récords como la capital más alta del mundo. Una imagen así se podría ver a lo mejor en alguna estación de esquí donde las cabinas del teleférico trasladan a los esquiadores a las pendientes nevadas. En La Paz nieva, como mucho, una vez al año, pero aquí el teleférico no es ningún capricho sino una necesidad vital, un peculiar transporte municipal. Además dicen que es el teleférico urbano más largo del mundo. Los residentes locales llaman a las tierras en torno a la capital, la pequeña Bolivia. Por la diversidad de paisajes, este territorio parece un país en miniatura. Dicen que el carácter de los locales tiene mucho que ver con la fantástica naturaleza que les rodea, igual de estratificado y contradictorio. El teleférico que tanto gusta a los turistas fue construido no para disfrutar de las vistas sino para solucionar un grave problema de transporte. ¿Cuánta población tiene La Paz? Un millón, tal vez un millón doscientas mil. No sé la cifra exacta. Al ver todo esto, uno tiene la impresión de que son unos diez millones. Esta increíble concentración de casas, casitas y rascacielos parece un auténtico hormiguero, diría yo. Las tres días del teleférico urbano transportan a unos cien mil pasajeros al día. Un billete cuesta catorce bolivianos, es decir, unos dos dólares, y te permite dar una vuelta, o más bien un vuelo, por toda la ciudad y a la vez disfrutar de sus vertiginosas vistas. ¿Y si alguien se siente mal? ¿Sabes? Hay una brigada especial de cholitas que prestan los primeros auxilios. ¿Las cholitas son las indígenas? Sí, son indígenas. Y pueden prestar primeros auxilios. A menos que el turista se emaree a causa del aire enrarecido, se sentirá fascinado por la preciosa arquitectura colonial española. El ambiente medieval se respira sobre todo en la estrecha y empedrada calle Jaén, en el mismo centro de la ciudad. ¿De qué periodo es esta calle? ¿De qué siglo? Siglo XV o XVI, más o menos. ¿Estaba así en aquel entonces? Sí, podemos ver cómo eran las casitas, cómo se vivía aquí en realidad. ¿Sabes qué te digo? Vivían bien. ¡Mira! ¡Qué balcón! Pero piensa que los indígenas no vivían aquí. Esas casas eran de los ricos. De los ricos. No es fácil, ni mucho menos, dar con la esencia del carácter nacional indígena llegar a comprender su lado espiritual. Los científicos consideran las creencias de los bolivianos como un ejemplo de sincretismo religioso. Yo diría que es una mezcla extraordinaria de catolicismo y chamanismo. Por ejemplo, un típico boliviano suele asistir a la misa católica y a la vez creer en los tres mundos de la religión indígena, el superior, medio e inferior. Todos estos detalles me los explicó Claudia, una amable muchacha de una tienda donde encontré un colgante con la imagen de una rana. Para abordar a esto, para explicar esto, vamos a ir desde el principio. Son tres escaleras. Alajpacha, Acapacha, Macapacha. Cielo, Tierra, Inframundo. Dentro de estos espacios hay diferentes tipos de animales que juegan un rol importante, digamos. En la parte superior, digamos como animales sagrados, cóndor, puma o gato andino, titi, serpiente que es catari y la llama. Después están con los animales que compartimos a diario, los perros, los pollos, las gallinas. Eso está en el otro espacio. Dentro de este espacio de abajo hay otros animales. Ese tipo de animales se llaman antahuayas. Por cierto, los jóvenes bolivianos tampoco ven las tradiciones antiguas como un anacronismo innecesario. ¿Y por qué no? Compras dulces para la Pachamama y te metes a navegar por internet. Vas al carneval a bailar danzas rituales y ya tienes buena suerte garantizada en los exámenes. En cuanto a mí, después de dos horas bajo el ardiente sol boliviano de alta montaña, ya no necesitaba ninguna máscara participar en el carnaval. El carnaval es una parte inalienable de la cultura y la modernidad bolivianas. Tan solo en La Paz, el centro administrativo de Bolivia, se celebran tres grandes carnavales al año. Y en todo el país hay decenas y cientos de carnavales más pequeños. Tuvimos suerte de ver la llamada entrada universitaria. Básicamente, una actuación de estudiantes universitarios. Este año, el carnaval universitario reunió a casi 20.000 participantes. Aquí están representadas casi todas las regiones del país. Los estudiantes han venido a la capital para pasárselo bien y mostrar al público las danzas de su región. Al hablar con los ancianos y aprender los antiguos bailes, básicamente los están rescatando del olvido. ¡Miren cómo se divierte la gente! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! De repente me doy cuenta de que en el carnaval participan muchos extranjeros. La primera muchacha a la que me dirigí, que estaba totalmente convencido de que era boliviana, resultó ser de Canadá. Miren cómo hay que bailar los verdaderos bailes bolivianos. ¡Hasta hacerse llagas! ¡Qué horror! Aquí hay muchachas muy, pero muy guapas. Por ejemplo, la que está pasando ahora por la calle. Trataré de filmarla. ¿Habla usted inglés? No. Bien, aquí está el traductor. Pregúntale dónde estudia. ¿Dónde tú estudias? ¿En qué carrera? Derecho. ¿Qué significa tu vestimiento? Significa... El nombre se llama virtud. Ajá. Y me acompaña al ángel en la guerra de Lucifer. Después, Ramiro y yo decidimos hacer una visita protocolaria al organizador del carnaval, el alcalde de La Paz. Pero en vez de a un funcionario trajeado, encontramos a un hombre apuesto y apasionado que se besaba y abrazaba con todo el mundo. No le estorba mucho que la gente venga a molestarlo a todo momento. Es parte de... estamos acostumbrados. ¿Es su esposa? Eso de leer, es mi esposa, sí. Dice que sí, es su esposa. ¿Y ella no es de La Paz? ¿Y cuándo...? ¿De dónde se llama? De Santa Cruz. ¿A usted también fue estudiante? Claro. Sí, pero... De Santa Cruz. Reina del carnaval. Así, una reina de carnaval llegó a ser la primera dama de la capital boliviana. Una buena perspectiva también para la reina del carnaval de hoy. Creo que es hora de conocerla. Resultó ser una muchacha indígena vestida con el traje tradicional, sombrero bombín, un chal y una falda o pollera multicolor. Las muchachas que visten así en Bolivia se llaman chulitas. Me parece que es la chulita más guapa que he visto en mi vida. Dale, vamos, vamos. Así da gusto. Es estupendo darse versos con muchachas desconocidas. Me parece la mejor tradición de Bolivia. Tú eres la reina del carnaval de la entrada universitaria. Sí, es la princesa. ¿Qué es lo que significa tu vestimenta? Presenta la chula antigua, en época del chaco. Mujer de pollera, pero de la época del chaco. Dice que le gusta mucho que haya una simbiosis, una mezcla entre lo que es la cultura boliviana y lo que significa una corona, que es cultura europea. Pero sí es boliviano, la colonia que ha llegado, pero eso mismo va a tener nuestras diferencias ancestrales. Las chulitas son un fenómeno singular de la vida boliviana. No son simplemente mujeres indígenas, sino que representan un modo de ser. ¿No es así? Son como los samuráis de Japón o los vaqueros estadounidenses. Además, pueden ser verdaderas luchadoras. ¿Escuchan esos sonidos? En el mismo centro del Alto hay un lugar especial donde pelean las chulitas. Vamos a verlo. La lucha libre femenina goza de una popularidad extraordinaria en Bolivia. Cada semana, cientos residentes y turistas vienen para ver cómo luchadoras en polleras indígenas literalmente vuelan por el cuadrilátero. Y con aparente brutalidad, se machacan entre sí. ¿Y qué dice el público? Acaba con ella. Matala. 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 Oye, la va a matar de verdad. Puedo decir que las mujeres pelean mucho más duro que los hombres. La modalidad local de wrestling se llama lucha libre. Llegó a Bolivia de México y enseguida se hizo popular gracias a lo que la pelea tiene de artístico y acrobático. La altura y el peso de las luchadoras casi no influyen en el resultado del combate. Tampoco a la edad. Pueden tener 16 o 40 años. Lo que importa es la técnica. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! Por supuesto, aquí todo está decidido de antemano y las luchadoras saben cuál será el resultado de la pelea. Pero aún así, la lucha libre femenina es tremendamente popular, sobre todo entre los hombres que literalmente se vuelven locos viendo pelear a las cholitas. Yo mismo no pude quedarme quieto. Me vestí de chamán y junto con otro chiflado salí al cuadrilátero para apoyar a una de estas exterminadoras con faldas. Ya está. Ya está. No puedo más. Me estoy mareando. No puedo. Me falta aire. En fin, los chamanes son personas muy resistentes. Mientras daba vueltas como un trompo, me preguntaba, ¿para qué se arriesgan tanto estas mujeres? La lucha libre no es el mejor oficio para las mujeres, aunque se trate de una escenificación. Pedí a Ramiro que me presentara a una de las cholitas para averiguarlo en persona. La estrella de la lucha libre, Juanita, vive en el barrio residencial El Alto y educa a sus tres hijos junto con su marido. Su hija menor, Mary Jane, tan solo tiene un mes y medio. Resulta que su madre volvió al cuadrilátero poco más de un mes después de dar a luz. Increíble. Dice que no se puede concebir de que puede verla en el cuadrilátero, luchando y pegando. Ahora la vemos aquí con la bebé tan pequeñita. Sí, es un poco difícil, pero dejar nueve meses el cuadrilátero es un poco difícil. ¿Y por qué necesita...? Bueno, yo estoy muchos años en la lucha libre, ya casi 17 años. Y la lucha libre para mí se ha vuelto como una adicción y es difícil dejarlo. Yo creo que es por eso que me desespere tanto de volver al cuadrilátero que no espere mucho que decida y volver. ¿Más que por una necesidad económica? No, una necesidad económica no, porque yo trabajo en artesanía y eso me da. Lo que Juanita llama artesanía es una pequeña tienda en la que vende dulces caseros que se usan para rendir culto a la Pachamama. Produce sus dulces desde agosto hasta febrero. El resto del tiempo Juanita se dedica a entrenar, competir en el cuadrilátero e incluso participa en giras de lucha libre. El hecho de luchar, ¿se gana dinero o muy poco o más o menos? Bueno, aquí en Bolivia no ganamos mucho, pero sí, gracias a la lucha he ido al extranjero. He estado en Estados Unidos, he estado en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Ecuador y gracias a la lucha. Es que me han conocido fuera y ahí se me han pagado bien. Las jóvenes indígenas se dedican a la lucha libre con la ilusión de ver el mundo y ganar un buen dinero. Además, buscan demostrar que no son peores que los hombres. Por cierto, el famoso sombrero bombín de las indígenas también es de hombre. Es una historia que tiene casi 100 años. En 1920, el conocido diseñador de sombreros italiano Borsalino trajo a Bolivia una enorme partida de bombines. Este señor trajo este sombrero y no les gustó a los hombres. Entonces, en esa época, les hicieron creer a las mujeres de acá que ese sombrero daba fertilidad. Hasta hoy, los sombreros Borsalino se fabrican en Italia y se exportan a los Andes. El bombín es una prenda de vestir muy cara. Su precio alcanza unos 100 dólares. Para las mujeres indígenas es toda una fortuna. Por eso, lo cuidan como la niña de sus ojos. Al despedirme de la hospitalaria Cholita al lado de su casa, de repente me fijé en un ahorcado que colgaba de un poste de alumbrado público. Son muñecos de advertencia para los ladrones que están proliferando por la ciudad del Alto. ¿Y de qué les advierten? Es una advertencia. Si ellos les encuentran robando en esta zona, los agarran. Es una justicia comunitaria.